Hemos hecho algunas observaciones a una nueva convocatoria del Ente Regulador a actualizar el valor de distribución. Esto es a meses de tener que avanzar sobre la revisación integral del cuadro tarifario, lo cual lleva un proceso de un año y donde el Ente Regulador no ha hecho ninguna acción al respecto, con lo cual evidentemente vamos a llegar a febrero del año que viene cuando concluya el actual régimen tarifario y no vamos a tener una tarifa donde los usuarios puedan saber eficientemente cuál es el costo de la prestación del servicio. Entonces venimos incumpliendo con el contrato de concesión, con la ley del ENRE, en cuanto a defender la posición de los usuarios, más en un tiempo de crisis tan fuerte, con una inflación extraordinaria, donde asfixia el bolsillo de los catamarqueños y el gobierno preocupado solamente por el incremento de tarifas y no por hacer eficiente el gasto. Entonces, en este sentido estamos convocando nosotros al bloque de la UCR y al interbloque para ver qué posición vamos a tomar, más allá de que sistemáticamente hemos venido participando de las audiencias públicas tratando de defender la posición de los usuarios. ¿Creen que en este caso el ENRE no está defendiendo justamente al usuario? Yo creo que hay un deber que debería cumplir el ENRE, que no lo está haciendo. Evidentemente, la posibilidad de convocar a la audiencia para la actualización está dentro del marco legal, es lo que corresponde, pero hay algo fundamental que es anterior a esto, que es un trabajo que debería haber hecho y no lo ha hecho, que es los estudios para revisión integral, que es lo que le debería, lo que le tiene que importar al usuario, es saber que la empresa de energía de la provincia de Catamarca tiene unos costos de prestación del servicio eficientes. ¿Cómo creen que se vienen los próximos meses? Han comenzado los calores y sabemos lo que sucede cada vez que el verano se hace presente en la provincia. Bueno, hay una realidad que es el sinceramiento de las tarifas a nivel nacional, con lo cual el impacto en la provincia de Catamarca va a ser extraordinario, porque no le podemos pedir a los catamarqueños que no prendan un aire acondicionado, entonces el incremento tarifario va a ser muy sensible a los bolsillos del más del 50% de los catamarqueños que están bajo la línea de pobreza. Pasando a lo honestamente político, partidario, vienen de la Unión Civil y Carpadical con muchas actividades, están recorriendo el interior también las diferentes líneas. Efectivamente, hay una actividad muy intensa de la Unión Civil y Carpadical a través de sus distintos sectores y así encontramos una activa participación en el Departamento La Paz la semana pasada, El Alto, hubo eventos en Belén, en Londres, a través de algunos de los sectores, en la misma capital, así que bueno, yo creo que estamos en un momento donde la Unión Civil y Carpadical está con presencia en todo el territorio de la provincia, preparando un proceso electoral que va a venir en cualquier momento y bueno, será allí cuando la Convención tenga que resolver las cuestiones electorales en función de una convocatoria que debería ser el Poder Ejecutivo cuando lo considere, conforme lo establece la Constitución de la provincia. A la espera de lo que decide el Ejecutivo, ustedes internamente ya dentro del partido, ¿empiezan a charlar de candidatos, de quiénes serán los posibles referentes en las próximas elecciones? La Unión Civil y Carpadical tiene en este momento varias personas que perfectamente pueden asumir la responsabilidad de una candidatura a nivel provincial y municipal. Tenemos un partido activo, integramos una alianza junto con el cambio y cuando el gobernador de la provincia dé la certeza electoral que se necesita, será cuando el partido se active y establezca los mecanismos para la selección de sus candidatos. Nosotros al día de hoy hay pasos, no sé si eso sucederá cuando convoque el gobernador o si las deroga o lo que pueda ser, entonces cuando sea el momento oportuno la Unión Civil y Radical va a estar a la altura de las circunstancias y resolverá sus candidatos de la mejor forma posible.